Anda caminando por el mundo una figura En miniatura, el nirichín Y por las noches él se mete en tu cabeza Una conciencia, el chiquitín Mucho cuidado porque es muy ingenioso Es peligroso, el nirichín Y con un trago, ya está a tu lado Mientras va andando, el nirichín Dilo, hazlo, cómelo, tómalo Bésala, tócala, báilala, gózala Muévelo, quítalo, sácalo, préndelo Sexo, cómo no, la locura ya llegó El nirichín El nirichín El nirichín El nirichín El nirichín Anda recorriendo discotecas y cantinas Fiestas latinas El nirichín Va exigiendo que te tomes otro trago Sigue a tu lado, no tiene fin Toda la noche hasta que llegue la mañana No se despega, el nirichín Como un diablito, muy chiquitito Es un maldito, el nirichín Dilo, hazlo, cómelo, tómalo Bésala, tócala, báilala, gózala Muévelo, quítalo, sácalo, préndelo Sexo, cómo no, la locura ya llegó El nirichín El nirichín Anda caminando por el mundo una figura En miniatura El nirichín Y por las noches él se mete en tu cabeza Una conciencia, el chiquitín Mucho cuidado porque es muy ingenioso Es peligroso, el nirichín Y con un trago, ya está a tu lado Mientras está andando, el nirichín Dilo, hazlo, cómelo, tómalo Bésala, tócala, báilala, gózala Muévelo, quítalo, sácalo, préndelo Sexo, cómo no, la locura ya llegó El nirichín El nirichín El nirichín El nirichín El nirichín El nirichín Cuidado El nirichín El nirichín Gracias.